¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Este es el tono de La Casi no lo tocamos en la banda, pero es muy importante aprendérselo Les voy a dar primera, segunda y tercera de La Ahí le va Primera de La es La y Mi Segunda de La es Mi y Si Tercera de La es Re y La Para poder combinar primera, segunda y tercera de La Ocupan aprenderse la escala de La y los sostenidos que lleva El tutorial de la escala de La está aquí mismo en mi canal Después de que se hayan aprendido la escala de La Pueden combinar primera, segunda y tercera Como les digo, es un tono que casi no usamos en la banda Pero es muy importante tenerlo Ánimo y saludos a todos